Hola niños, hoy en el área del lenguaje, continuando con nuestro estudio de los medios de comunicación, vamos a hablar de otros medios tecnológicos y esta vez será de la computadora y el correo electrónico. La computadora, en la actualidad es posible conectar dos o más computadores. Se pueden conectar mediante el sistema red de área local. Las redes de área local se utilizan en las organizaciones, las empresas, escuelas, instituciones públicas, etc. Ahora hablaremos del correo electrónico. A través de él puedes enviar o recibir correspondencias. Las correspondencias incluso se pueden enviar con imágenes rápidas y eficazmente. Miles de personas se mantienen en contacto a través de este medio de comunicación y tenemos que tener cuidado de hacer un buen uso de ellos y no invertir demasiado tiempo en el uso del internet. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.